Música Quiero enborrachar mi corazón Y aquí vengo cada vez A borrar antiguos besos en los besos Y la luz de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre día Eres una flor de habitación Quiero por los dos Como alzada Para borrar Dios Y de su invasión Y la vuelvo a recordar Música 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 Música